Mi nombre es Celeste Giaccheta, soy la encargada del Centro Verde ECOFEM. Esto nos permite que casi 50 mujeres que vienen víctimas de violencia de género, de alguna situación de vulnerabilidad, insertarse en el mercado laboral y también hacemos un impacto ambiental positivo a la ciudad de Córdoba porque aquello que estaba destinado a enterramiento o a contaminar la ciudad, lo recuperamos y lo volvemos a insertar en el mercado. ¡Gracias!